¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? No me dejas hablar con nadie Tú siempre muy celosa Las chicas son mis amigas Amigas y nada más Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Celosas arriba, celosas arriba Celosa por aquí, celosa por allá ¿Dónde están? ¿Dónde están las solteras? En el Aro Por mañana son las solteras Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Riquito Muéllense, muéllense, muéllense Y cómo bailan la familia roque A tu joya Perú Una muertecita a las solteras Otra muertecita a los solteros Una muertecita a las solteras Movidito, movidito, sensual Si supieras lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma estás tú Si supieras cuánto quiero abrazarte No temerte, abrazarte mi amor Te amo, mi amor Te amo Te amo Te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría sin tu amor Yo me moriría de dolor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría sin tu amor Yo me moriría de dolor Sí Muevanse, muévanse, muévanse Esto es otro golazo ¿Dónde está mi gente más alente? ¿Dónde está mi gente más alente? ¿Dónde está mi gente más alente? El pasito, el pasito Móvete pa' aquí Móvete pa' allá Móvete pa' aquí Móvete pa' allá Móvete pa' allá Móvete pa' allá Corazón Déjate sufrir Corazón Corazón Déjate llorar Corazón Terce estás Y te sientes desvanecer Que dolor Poco a poco Te matará Si muy triste estoy, me pongo a beber Si borracho estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, bebiendo quiero estar Si tomando estoy, no sé qué va a pasar ¡Por Policia! ¡Promotora! ¡Vampoa! Si muy triste estoy, me pongo a beber Si muy borracho estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, bebiendo quiero estar Si tomando estoy, no sé qué va a pasar Podrán imitarnos, pero jamás igualarnos Porque esto es lo original ¡Jorale de amor! Para ti Y acá, Ariadna ¡Agárrate!